Vean cómo amaneció esto, ese de ahí es mi carro. Alguien me explica qué voy a hacer, cómo lo voy a manejar, cómo nos vamos a ir de aquí. No sé cuánta nieve cayó, no sé si la nieve hace que el frío sea más intenso. Me dicen el Duki porque estoy que goteo. Uno lo podés tomar y el otro lo tenés que saborear, es un elixir. Se me salió la emoción de ver este lugar, es que qué es lo que tenemos en este momento por aquí, che. ¿Qué? ¡Contame! Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy, antes de empezar, tengo que aclarar algo importantísimo. Y es que a pesar de que todos los días y en todos los videos me veo exactamente igual, han habido pequeñas pausas. Por ejemplo, ayer hubo una pausa después del glaciar para mandar a lavar la ropa, para estar bien bañaditos, para básicamente no estar oliendo a Soncho. Así que a pesar de que ustedes no me pueden oler, olemos bien. Andamos fresquitos esta ropa, recién lavada, porque me veo igual y ya me da pena aquí todos los días. El día de hoy vamos a ir a buscar el que se dice es el pueblo más hermoso de toda Argentina. Un pueblo que se llama El Chaltén, está a 300 kilómetros del Calafate aproximadamente. Tenemos que rodear un lago de un glaciar y unas cosas impresionantes. Pero para llegar hasta allá hay varias maneras, hay tours de un día, hay taxis y demás. Nosotros vamos a tratar de conseguir un carro para ir por nuestra cuenta, parando en diferentes lugares y demás. Entonces esa es la primera misión. Andamos por aquí, por la calle a ver si encontramos una agencia, cuánto vale y si encontramos después hospedaje por allá. Hola, buenos días, ¿qué tal? Una consulta, ¿tienen carros disponibles para hoy? No. A ver, ahí te digo, pero no. No hay carros disponibles. Sí hay uno disponible, entonces. Uno solo me queda. Los dos días te sale 54 mil pesos. Los dos días, perfecto. Sí, por favor. Apretas el freno y es peor, así que sigo rebajando, más que nada. Con el hielo se aprieta el freno y es como un jabón en la calle. Tener mucho cuidado con los animales. Mucho cuidado con los animales. Y recomiendan andar a menos de 100. Sí. Ojo ahí, ojo ahí con esta navesota argentina. ¿Qué servicio? Lo rentamos y salimos y ya lo tienen aquí afuera. Encendido y listo para la acción. La verdad es que lo siento barato. Nos costó 54 mil pesos argentinos. Dos días completos, incluso lo podemos dejar en el aeropuerto. Entonces nos ahorramos el taxi hasta allá. Esos son como 78 dólares, tomando el cambio del mercado negro a 690 pesos cada dólar. Y estuve preguntando e ir en taxi nos costaba como 65 mil pesos. Ir y volver el mismo día. Entonces la verdad sí está bastante, bastante barato. Pero hay un detalle. La verdad es que andar un carro lleva bastante responsabilidad. Tuve que firmar un montón de contratos. Hay que tener muchísimo cuidado. Me dijeron que hay muchos animales en la calle. Que si neva hay que ponerle cadenas al carro. Si hay un accidente tenemos que hacernos cargo de cierto monto que es elevado. Hay que dejar una tarjeta de crédito con un pago también. Ya como de 320 mil pesos argentinos. Entonces lleva sus cosas también. Tiene sus pros y sus contras. Hay mucha libertad pero también mucha responsabilidad. Algo que me dio mucha risa es que la señora me dijo que hay que tener mucho cuidado con los animales. Y al mismo tiempo que no se recomienda ir a más de 100 kilómetros por hora. Yo creo que en mi país ni siquiera hay una calle en la que sea permitido ir a esa velocidad. Obviamente, obviamente se anda a esa velocidad. Pero permitido, permitido. Creo que no hay ninguna calle en la que sea permitida esa velocidad. Es muy alta. Yo no voy a pasar de 50 sabiendo que hay nieve en la calle. Que es como un jabón. Ahora sí, bichos. Completamente listos para recorrer las calles de Argentina. Aquí por esta zona. Son 212 kilómetros. Acabo de revisar bien. Así que vámonos. A ver qué hay en este camino. No sé si los alcanzan a ver por ahí. Pero esos son los amigos con los que hay que tener cuidado. Acaban de cruzarnos al frente esa manada de guanacos. Yo tuve que parar aún en este frío intenso que está haciendo ya aquí un poco más alejado de la ciudad. Tuve que parar para que ustedes vean esto. Ojo con lo que hay detrás de esta montañita que estamos subiendo. Hay un río que sale. No sé si es del agua argentino o si vendrá de alguno de los glaciares que hay por allá. Vean esta vista. Vean las tierras todas cubiertas de nieve. Vamos a pasar por ese puente que pasa por esas aguas que parecen congeladas. Pero veo que están fluyendo y desde aquí tal vez no se aprecia tanto. Pero tienen un color bien particular. Por cierto, a pesar de que anduvimos en un glaciar. No he caminado en la nieve hasta ahorita. No sé si lo alcanzan a escuchar. Pero la nieve no es como en los videos y en las películas que se ve suavecita. Es una cosa la verdad bastante dura. Es como hielo rayado. Básicamente lo que se usa para el copo. Vamos a ver qué tan fácil es hacer una pelota de nieve. A ver. Ay, es duro esto. Y compactarlo, ah, se compacta fácil. Vean, usted lo hace así y se hace una pelota. Vamos a ver qué tan duro es aquí en el carro. Cuidado, abre mi mamá porque imagínese. Ah, vean, no, sí se desborona fácil. No es un golpe tan contundente. Ojo lo que les decía de los colores del agua. Esto tiene que venir de un glaciar o de algo relacionado. Porque vean el celeste que tiene. No es un celeste sumamente intenso. Al menos ahorita, tal vez por la luz, no se ve intenso. Es más bien como lechoso. Y también como anoche nevó. Vean las montañas, los paisajes que nos dan. Estas son calles bien solitarias. Me imagino que en temporada alta debe ser otra historia. Pero ahorita en invierno, en este frío intenso que hace. No hay nadie prácticamente. Tal vez un carro nos hemos topado en el camino. Perdónenme, si los canso. Pero lo que quiero es tratar de transmitirles todo lo que nos vamos encontrando. Y lo que vamos viendo. De verdad, cada paisaje va siendo muy diferente. Y más impactante que el anterior. Vean las montañas enormes que nos encontramos aquí. Valles con ríos. A este lado, al parecer, si seguimos avanzando. No sé si la vamos a encontrar. Pero parece que está nevando. Todo eso que se ve así como nublado. Nos contaban los guías que es que está nevando en diferentes zonas. Y esto es como estar en una película del fin del mundo. No sé. Estamos solos. Vean esto. Vean la calle. Estamos completamente solos. Una desolación total. Únicamente acompañados por guanacos. Y por un ave que parecía un avestruz. Aquí les voy a dejar un plano que le alcancé a hacer. Parecía un avestruz. Era una cosa enorme. Pero aquí, en este frío. Lo que les decía. Según yo, si seguíamos avanzando. Íbamos a encontrar una nevada. Y más bien la nevada, al parecer, está avanzando. Porque nos está alcanzando. No sé si lo ven en la cámara. Pero vamos a tener que correr al carro. Porque esto se está poniendo demasiado frío. Y parece que viene una ola bastante grande. Tengo cierto miedo, de hecho. Por cierto, este terreno parece como tierra de río. Tierra de la que nos encontramos allá en los playones. Tampoco lo había visto. Todo va siendo nuevo por aquí. Solo hay una parada en medio del camino. Es este lugar que se llama La Leona. Yo espero, por favor, que esté abierto el restaurante o algo para comer y seguir. Casual, unas camitas por aquí para acostarse y recibir copitos de nieve. Vean este gato en modo ahorro de batería. Modo avión, modo hibernación. Desearía ser él en este momento. Vean como les cae la nieve encima y ni se mueven. Aquí dentro es más bien una cafetería. No es tanto restaurante. Y gracias a Dios nos encontramos empanadas argentinas, submarino, alfajores. Hay de todo. Y me están contando algo bien interesante. Que no sabía yo de esta zona. Llegué a ver este cartel y yo creí que era un adorno. Y resulta que no. A Butch Cassidy. Sí lo buscaron realmente en esta zona de la Patagonia. Porque fue una persona que robó un banco en un lugar que se llama Ríos Gallegos. Ese banco que ven por ahí. Creo que a todos los buscaban. Pero como que por este era por el que más ofrecían. Cuatro mil pesos de recompensa. Nunca había visto yo un cartel de Se Busca. Más allá de los de las películas y de los de One Piece. Aquí estamos recargando gasolina con un submarino. Y esta es una empanada argentina que trae arriba queso. Y viene rellena de calabaza. Que es lo que nosotros conocemos como ayote. Apenas para alcanzar a llegar a donde vamos. Genios, maestros. Vean lo que tenemos por aquí. Entre esas montañas nevadas increíbles. Finalmente está el Chaltén. Después de cinco horas yo creo nos hemos hecho hasta aquí. Parando, comiendo y viendo diferentes lugares. Llega el momento en que la carretera se hace infinita. Es una recta. Tras de eso venimos solos. Yo pensé en devolverme. Pero gracias a Dios llegamos. Aquí en el Chaltén. Entre estas montañas que se ven por aquí. Que no están despejadas en este momento. Se encuentra un cerro. Que es una de las razones principales. O una montaña más bien. Por la que las personas vienen aquí. Que se llama Fitz Roy. Leía que es una de las montañas más difíciles de escalar en el mundo. Y no es tan alta. Por ejemplo comparada con el Everest. O con el Kilimanjaro. Es una montaña de 3,400 metros sobre el nivel del mar. Y miles de personas del mundo vienen hasta aquí. No sé si para escalarla hasta la cumbre. Pero sí para hacer un montón de trekking y de senderos que hay por aquí. Al menos para apreciarla. Incluso gente ha perdido la vida intentándolo. Entonces vamos a ver que nos encontramos en el Chaltén. Que se dice es uno de los pueblos más lindos que tiene Argentina. Y no por nada se dice. Con solo esta llegada. Yo creo que es bastante único en el mundo. Entonces vamos a ver que hay en el pueblo. Que senderos hay por allá. Que nos puede ofrecer. Los dejo porque me voy a congelar ya. Ahora sí oficialmente estamos en la capital nacional del trekking argentino. Patrimonio de la Humanidad. Estamos en el Chaltén. Y vamos a dar una vuelta aquí a la cuadra. Este es un pueblito según lo que leía. Como de 1,500 habitantes. Decía el último censo. Me imagino que migran personas cuando es temporada a trabajar. Y que se van por ejemplo ahorita que es invierno. Que vienen muy poquitas personas. Que casi no hay turismo. Me imagino que hay menos. Pero vamos a dar una vueltica. A ver cómo es un pueblo aquí entre las montañas a 0 grados. Ahorita que llegamos. Me hace gracia y me llaman bastante la atención. Todos estos perritos que nos hemos encontrado en estos pueblos. Vean este. Este ni siquiera es peludo. Este perfectamente podría ser el canelo del pueblo. Y yo me imagino que es que los cuerpos se adaptan al frío. Ahí andan y caminan por el hielo como si nada. Veanlo. Aquí donde anda caminando y todo normal. Definitivamente una de las iglesias más lindas que hemos visto en este canal. Sobre todo ahorita. Que tiene todo el patio blanco. Y que está aquí rodeada de estas montañas. La iglesia de El Chaltén. Este es el barrio. Aquí se encuentran las casas que como les he venido diciendo. Tienen una arquitectura la verdad bien bonita. Es esta arquitectura que vemos en las películas. Y la verdad se ve que les va bien. La verdad se ve que estos compas no llevan a coser los zapatos. Y yo me preguntaba. En una zona como esta. Tan alejada. Estamos a 212 kilómetros de la ciudad más cercana. En la que tampoco hay muchísimo para hacer. Realmente si uno se pone a analizar. Pues no es un terreno apto ni para la agricultura. Ni para criar ciertos animales. Etcétera, etcétera. Aquí prácticamente. Me imagino que el 90, 95% de todo. Debe girar en torno al turismo. Y efectivamente. Basta con ver alrededor. Para ver que por ahí hay una chocolatería. Esta es una hostería. Este de aquí es un hostel. De hecho que me estaba haciendo yo esta pregunta. Y me topo estos amigos que me dicen son locales aquí en el Chaltén. Entonces les quiero consultar a ustedes que son los expertos. ¿De qué se vive en un pueblo a cero grados tan alejado de la ciudad más cercana? Desde octubre que arranca la temporada hasta abril. Directamente a eso. Todo lo que es servicio turístico. Restaurantes, hoteles, tours. Tours, cafeterías. Exactamente. Completamente enfocados en eso. Y luego el resto de invierno como ahora. Unos tienen algunos trabajos temporarios. Otros directamente ya están de vacaciones. Entonces disfrutan de la nieve. Ya. Y sobreviven el día a día. Termino de vacaciones. Oiga, entonces el verano trabajar a full. Invierno baja todo. Exactamente. Y no, me imagino que aquí en invierno quedan casi que solo los del pueblo. La gente de siempre. Igual esta temporada vino mucho turismo. Últimamente. Así que hay bastante gente que no es del pueblo. Que vino a hacer temporada la temporada pasada y se quedó directamente a vivir. ¿En serio? Vienen, se enamoran del lugar y se quedan. Yo vine la temporada pasada. Me dijeron ya hay trabajo. Y trabajé toda la temporada y me quedé todo el invierno. No se quiere ir de aquí. No, no. El pueblo es una locura. Sí, tenés estas complicaciones de la nieve. Que capaz que si estás mucho tiempo te termina pudriendo. O sea, sigo pesado. Pero todo el tiempo hay actividades para hacer. Distrito tipo de trekking. Caminatas a las montañas. Un montón de cosas para hacer. El murito también que puedes ir a escalar. Si te vas a por el mambo de ese. Y nada, está tremendo. Es muy lindo. Y después sí. Temporada, laburar. Sacar toda la plata. Y en invierno, delirarla. Ah, buenísimo. Qué interesante. Qué interesante este modo de vida tan diferente al que estamos acostumbrados tal vez. Qué bueno. Vengo de Buenos Aires. Plena ciudad. Centro. Y no, es un desastre. Sí, estuve por allá. Y llegas acá y no hay nada. Y la inseguridad también de la que me hablaban tanto en Buenos Aires. ¿Acá? No, no, no hay nada. O sea, quizá hay unos chicos que últimamente están rompiendo vidrios de auto. Pero es eso nomás. No hay nada de robo. No hay nada de secuestro. Nada de nada de nada. Es muy tranquilo el pueblo. Buenísimo. Para que se vengan a dar la vuelta al Chaltén cuando vengan a Argentina. Qué linda la gente de verdad. En cada lugar al que hemos llegado. Es increíble. Ellos me invitaron al mate. Me vieron ahí con tanto frío. Nos quedamos conversando. Y aquí como que hacen la ronda de mate. Van pasando el mate. Lo van cargando de agua. Hermoso. Me quise venir a las afueras del pueblito para admirar una de las rocas que rodea el Chaltén. Vean este pedazo de roca. Además pasa un río también por aquí. Y estoy viendo que hay un rótulo de cuidado. Un cartel de peligro. Y oigan qué interesante. Esto no lo había visto nunca en la vida. Dice que este río tiene didimo. Es esto que se ve por aquí pegado a la roca. Es un alga invasora que con facilidad se pega al calzado. Y que podría causar un desastre ecológico. Que al parecer no es peligroso ni nada para la salud humana. Pero que hay que lavarlo y removerlo del calzado antes de ir a otro lugar. Para no propagarlo. Igual no tenía muchas ganas de meter los pies al río. Pero gracias. Gracias por la advertencia. Andamos dando vueltas por el pueblo. Porque como estamos en invierno. Estamos en temporada baja. Hay muchísimos lugares cerrados. Restaurantes. Y principalmente hoteles. Que es lo que necesitamos ahorita. Nos vinimos sin reserva. Y sin nada. Como solíamos hacerlo hace muchísimos años. Yo creo que esto me lo enseñaron mis papás. Entonces andamos sin reserva. Dando vueltas a ver dónde encontramos una humilde morada. Que quiera aceptarnos la noche de hoy. Para ver si mañana salimos a hacer algunos senderos de trekking por aquí. Vamos a ver qué le dijeron al jefe. ¿Qué dicen papi? Otro cerrado. Otro cerrado. Lo mandamos en vano a la guerra. Parece una lore en mosaico. Por un momento pensé que íbamos a dormir en el carro. Pero alguien se dignó a recibirnos. Encontramos este lugar abierto. Vean la entrada cubierta de nieve. Y la verdad está muy muy bonito. Y por ser temporada baja. Está demasiado barato. Vean esta habitación. Tenemos dos camas por aquí. Mesita. Tenemos por aquí pila toda la cuestión. Tenemos hasta segundo piso. Esta es como la habitación principal al parecer. Vean esta cama aquí. Qué enorme. Y está como en 25 mil pesos argentinos. Más o menos 50 dólares. Al cambio del mercado negro. Increíblemente al inicio de este video les dije que andaba limpio. Que me he estado bañando y lavando la ropa. Olvídenlo. Olvíden todo lo que les dije. Porque hoy oficialmente me declaro en huelga. No me voy a bañar. No tienen idea el frío que está haciendo aquí. No sé si han escuchado la carta de un argentino en Toronto. Más o menos así nos sentimos el día de hoy. Vean cómo amaneció esto. Ese de ahí es mi carro. Alguien me explica qué voy a hacer. Cómo lo voy a manejar. Cómo nos vamos a ir de aquí. No sé cuánta nieve cayó. No sé si la nieve hace que el frío sea más intenso. Pero dentro de esta humilde morada. Ni los calentadores dándole a todo nos tienen calientes. Vamos a ver a dónde logramos llegar. Si logramos mover el carro. Y qué logramos hacer. Vamos a dar el primer vistazo aquí afuera. Vamos a ver cómo nos encontramos el carro. Quiero hacer énfasis en el suelo. Ayer unos amigos me estuvieron contando. Que esta arena que cayó. Aquí que pueden haber unos 5 centímetros. 5 centímetros casi 10 tal vez de nieve. Que en un principio podría ser hermoso. Y nosotros podríamos jugar con la nieve. Pero en realidad cuando a lo que entiendo pasa el tiempo. Y sale el sol y la cuestión. La nieve se compacta y se vuelve un cubo de hielo. Entonces después todo este suelo que estamos viendo blanco. Es un solo bloque de hielo. Y la única manera de quitarlo. Es con pico o con una pala o rompiéndolo. Y se vuelve complicado. Vean el carro. No sé con qué le vamos a quitar todo esto. Vamos a tener que pedir una escoba. O yo no sé si hay algún instrumento especial. Incluso para meter la llave. Vamos a mover esto aquí. Porque yo primero lo voy a poner a calentar un rato. Antes de subirnos a esto. Y también no sé si voy a ocupar cadenas. Para andar en estos caminos. Antes vi a varios carros aquí en este cruce. Derrapar. Vamos a tener que movernos como a 10 kilómetros por hora. Y a pesar de todo esto. Hoy amaneció el día. Pero maravilloso. No sé si alcanzan a ver aquí al fondo. Unas montañas despejadas. Hasta el sol les está dando ya. Yo creo. Perdónenme si me equivoco. Pero creo que aquel pico. El más alto. Es el Fitzroy. El lugar por el que miles de personas vienen aquí. Vamos a entrar a esta nave. Vean cómo se llenó de nieve. Solo por abrirlo. A ver cómo se ve esto por dentro. Vean. Todo completamente tapado. Y además heladísimo. Solo el asiento aquí donde estoy sentado. Está pero congelado. Yo lo voy a prender en velocidad. Vamos a poner esto a calentar a full. Y nos vamos. Aquí lo dejamos un rato calentando. Encontramos una manera de quitarle la nieve. Vean cómo baja. Como con un leve golpecito. Como que está toda compactada. Entonces como que uno golpea el carro. Y va cayendo toda en conjunto. Cierre la puerta. A ver. Tire un puertazo. Vamos a probar poner las escobillas. A ver. Primero si se mueven. Y a ver si quitan la nieve que hay aquí en el parabrisas. Para no quitarla con la mano. Porque es que el problema es que después queda la nieve en el guante. Se derrite y perdemos las manos. Vean cómo se ve esto. Sí se movió. No está muerta todavía. Ahí la va quitando poco a poco. Vean. Por lo menos ya ahí se puede manejar. Ya ahí se puede ver. Y esto probablemente se caiga con el movimiento. Ahora sí papá. Que se cuiden los chalteños. Porque vamos a manejar por primera vez en la vida en nieve. El carro va saliendo bien. Vamos aquí a 10 kilómetros por hora. Vean la calle como está completamente cubierta de nieve. De verdad que sí hay que ir demasiado despacio. Porque siento yo que en cualquier curva nos podemos ir directo. Es más, vamos a hacer una prueba. Vamos a grabar desde afuera. Para ver cómo agarra las curvas el carro. A ver si resbala muchísimo o no. Para hacer esta prueba. Hoy en Araya Vlogs al volante. Vamos a ver cómo agarra un carro las curvas en la nieve. A ver si resbala demasiado. No, la agarramos bien. La agarramos bien la verdad. Creí que iba a patinar más. Uy, ¿vieron eso? No sé si lo alcanzaron a ver. Pero el frenazo patina. Vean aquí. Voy a patinar un segundito para que ustedes vean. Velocidad, freno. Y se va resbalado. Hay que tener muchísimo cuidado. Zona con huemules. Prohibido transitar con perros. Ni idea que es un huemul. Solo espero que no sea algo peligroso. Aquí les va a estar apareciendo en la pantalla. ¿Qué es un huemul? Porque nunca había escuchado yo ni ese animal. Ni esa palabra. Yo les confieso que hoy iba a subir el Fitz Roy hasta la cima. Pero como ando con mis papás, vamos a hacer un sendero más tranqui hoy. No, 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 hijo. Tranquilo, tranquilo. Si querés subir el Fitz Roy, quedamos un día más. Tranquilo. No, 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 no. Yo los acompaño. Anda, anda. Yo los acompaño para que no se vayan a perder hoy en el sendero cortico. Por aquello los huemules. Vamos, sí. Yo los acompaño. Primera vez en la vida que veo esta seña. Estoy yo aquí interpretando. Creo yo que esto es un árbol. Y que esto es una rama cayéndole a alguien encima. Creo yo. Confírmenme ustedes ahí qué creen que es esto. Me siento un explorador, la verdad. Aquí básicamente no hay sendero marcado. No hay camino. Vamos simplemente a seguir las huellas de los que estuvieron antes que nosotros, madre. Ya que hay tanta nieve por aquí, vamos a intentar hacer un muñeco de nieve como los que se ven en las películas. También vamos a hacer una bola de nieve a ver qué tan fácil es tirarla. La nieve como que se compacta y se pega fácil. Entonces hay que darle una forma redonda. Y ya casi le sigo mostrando porque no está tan fácil esto. Está cuadrado. Les prometo que lo intentamos, pero es más difícil de lo que parece. Así que les voy a grabar este que hizo una chiquita que tiene las manos en la cabeza. Pero es un muñeco de nieve. Ahí lo tienen. Los árboles se ven espectacularmente hermosos. Están completamente sin hojas por la época, la estación en la que estamos. Y están todos cubiertos de nieve. Yo quiero hacer una prueba. Quiero mover el árbol a ver si cae toda la nieve. O si está muy pegada. Ah, no, sí, vean como cae. Casi parece que está lloviendo nieve. Qué lindo. Creo que de ahí viene el peligro a que le caiga una rama a uno en la cabeza. Porque aquí a pequeña escala podemos ver como la nieve va ejerciendo peso y peso y peso sobre las ramas. Entonces si hay alguna por ahí que ya esté media seca a punto de caerse y le cae demasiada nieve. Pues le hace mucho peso, se la traga abajo y le cae hasta en la cabeza. Este es un sendero de los más simples que hay y podemos ir patinando de tanta nieve que hay. Leíamos que para ir a hacer los senderos complicados y demás se ocupa equipo especial. Hay que ir con crampones. Porque por ejemplo ahorita que nevó tanto el camino se tiende a volver así. Que a usted se le van hundiendo los pies. Me dicen el Duki porque estoy que goteo. Uno lo podés tomar y el otro lo tenés que saborear. Un elixir. Se me salió la emoción. De ver este lugar. Es que qué es lo que tenemos en este momento por aquí. Che. Contame. Lo primero con mucho cuidado porque vean qué raro esto. Aquí corre agua debajo de mí. Tengo miedo de caer y caer en el agua por aquí. No había notado que el río corre por todo lado. Solo que el hielo ha hecho una capa en la que podemos caminar. Y al frente una de las cascadas más increíbles que he visto en la vida. Vean el agua por allá donde corre. Y hielo en todo alrededor. Algo curioso aquí es que existen servicios sanitarios en medio aquí de la nada. En medio de este sendero en la nieve. Hay que tener muchísimo cuidado. Esta subida aquí es como un jabón. Y por lo que veo son baños ecológicos. Son baños en los que usted viene, hace su depósito y le pone como acerrín. Solo que eso sí, sentarse en esa taza. Y en cualquier taza en general, incluso en la del hotel. Es como sentarse en un cubo de hielo. Se le quitan a usted las ganas de todo. Nos estaban contando que hoy estamos teniendo muchísima suerte. Que es un día muy especial. Porque tenemos vista a prácticamente todas las montañas. Allá al fondo, efectivamente, ese que ven ahí es el Fitzroy. Y el otro se llama Las Torres, me parece. Estamos subiendo al mirador Los Cóndores. Que de hecho hay muchos cóndores aquí en toda esta zona. Y todo esto es gratis. El lugar que visitamos ahorita era gratis. Este sendero es gratis. Y me parece como que los senderos del parque son gratis. En este sendero, en la parte más empinada, en la parte final. Vean, vean como me voy resbalado. Por eso es que recomiendan traer grampones. Al menos aquí no es obligatorio. Nada más de tener mucho cuidado porque no es tan complicado. Pero en los otros de allá arriba, sí es obligatorio llevar grampones. Como la nieve se compacta, se vuelve hielo. Y es un jabón subir por aquí. Esto es impresionante. El primer mirador nos da vista a todas las montañas que rodean el Chaltén. Y obviamente al Chaltén. Vean el pueblo en medio de todo. Vean todas las montañas que están nevadas ahorita. Que los rodean todo el camino que recorrimos para llegar hasta aquí. Este sendero está enfocado en el cóndor, en el ave. Aquí les va a aparecer unos planos de cómo es este animal. Que lo he visto en diferentes partes de Sudamérica. Lo vimos en Perú también. Pero es muy difícil grabarlo porque anda volando muy, muy alto. Es un ave enorme. Es carroñera. Y además ha estado presente en muchas civilizaciones antiguas. Se consideraba el mensajero de los dioses. Lo vimos mucho en la cultura de los incas en el Perú. Cómo lo tallaban en las piedras, figuras. Y había de todo acerca del cóndor. Muchas creencias alrededor de esta ave. Creo que vuela por todo Sudamérica. Va comiéndose animales muertos que se encuentran en el camino. Y vive justamente en estos terrenos rocosos. En las noches duerme en zonas donde es casi imposible que llegue un depredador a comérselo. Díganme ustedes si soy yo que tengo distorsionada la realidad. O si esta montaña que está por aquí realmente tiene forma de pirámide. ¿Qué les parece a ustedes? Yo la veo completamente triangular. Tiene una punta. Incluso hasta gradas se le ven con la nieve. Bueno, amigos míos. Así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. El que se dice. Es el pueblo o uno de los pueblos más bonitos de Argentina. ¿Qué les pareció todo este lugar? Nunca en mi vida había experimentado algo así. Caminar en la nieve, montañas, nevadas, cascadas de hielo. No, de verdad. Este lugar maravilloso. No me imagino lo que debe ser ir al menos a la base del Fitzroy. A conocer las lagunas y demás. No se olviden de suscribirse. Compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Que tenemos que irnos un poquito más al sur del mundo. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy falló en el intento de hacer un muñeco de nieve.